El Comité de Seguimiento Sanitario informó en la noche del jueves 14 casos nuevos de COVID-19 y 15 recuperados del día en la ciudad, totalizando 120, el total de casos activos a la fecha, y 194 pacientes recuperados desde el comienzo de la pandemia. Se encuentran aisladas por contacto estrecho con caso positivo 523 personas y hay pendiente el resultado de 138 hisopados. El Comité también informó el fallecimiento este jueves de una mujer de 73 años que el pasado 23 de septiembre fue diagnosticada con COVID-19 positivo. Totalizan a la fecha 7 fallecimientos en la ciudad desde el inicio de la pandemia. El Comité de Seguimiento Sanitario